Hace casi dos años, desde estos mismos balcones, dije que tenía tres honras en mi vida. La de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello, he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado, llevar las palmas y los laureles de general de la nación. ¡Ello, ello, lo he hecho porque quiero seguir siendo el Coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!